Ariana Monteverde, actual miembro de la Comisión Provincial de Anzafe, lidera, encabeza, la lista de trabajadores de la educación para el Departamento San Lorenzo. Ya se ha presentado la lista hace unos minutos, ahora me gustaría escuchar un resumen de nuevo de por qué hay que los docentes votar al Frente Trabajadores de la Educación. Bueno, el Frente Trabajadores de la Educación es una construcción que es plural, es una construcción de un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el Departamento San Lorenzo, de todos los niveles, de todas las modalidades, compañeros que están en actividad y compañeros y compañeras que también son jubilados, por lo tanto aportan todas las miradas, están puestas todas las miradas en nuestra propuesta. Y nuestra propuesta se basa fundamentalmente en aumentar los niveles de participación, profundizar la participación y la vida democrática dentro del sindicato, profundizar también lo que es la formación, formación gratuita, brindada por otros docentes, a docentes, como ya lo venimos haciendo, pero bueno, también con distintas temáticas. También defender la escuela pública, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, defender el salario y luchar por mejoras salariales, por mejores condiciones de enseñar y por mejores condiciones de aprender, defendiendo el derecho social a la educación. Por lo tanto, el 15 de junio, invitamos a todos los docentes, a todas las docentes, a que voten el Frente Trabajadores de la Educación, es un grupo que tiene convicciones, ya nos conocen, somos responsables, a la vista está lo que se ha venido haciendo y por supuesto, todos saben que nuestras propuestas no son meras promesas, sino que son acciones que vamos a llevar adelante. Adriana, llama la atención también la diversidad de edades e historias dentro de la lista. Sí, y creo que es una de las cosas más ricas de esta lista, porque la lista conjuga experiencia con juventud y con renovación. Eso da muchísima fuerza, ideas nuevas, modos nuevos también de hacer, bueno, de hacer sindicalismo, de hacer gremialismo dentro de la docencia. Por lo tanto, la verdad es que estamos orgullosos de esta conformación de lista que tenemos y de la que formamos parte 24 compañeros y compañeras del departamento. Muchas gracias, lo dejo que están listos para alguna reunión, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias.